El martes 20 de abril, varios legisladores latinos le pidieron al presidente que presionarla por la aprobación de ciertas propuestas de inmigración, incluida la legalización de millones de inmigrantes indocumentados, incluidos ciertos trabajadores agrícolas extranjeros, beneficiarios de TPS y otros trabajadores esenciales. Estos legisladores declararon que si es necesario, la administración de Biden debería usar la reconciliación para acelerar el proceso y ofrecer una solución permanente a los trabajadores indocumentados esenciales. Visite MotionLaw.com para conocer la historia completa. El equipo de MotionLaw puede brindar apoyo constante y ayudar a responder cualquier pregunta relacionada con la inmigración que pueda tener. Programe su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.